Hola amigos, soy Shakira y quiero felicitar de todo corazón a La Mega por sus primeros 20 añitos. Ha sido, es y será una radio muy importante en el desarrollo de mi carrera y de la música de los artistas colombianos. Te habla Alejandro Sanz, quería sumarme a las felicitaciones por esos 20 años de La Mega. Os mando un abrazo enorme, les agradezco todo lo que habéis hecho por la música y viva Colombia y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal mi gente de La Mega? Les habla Maluma y quiero felicitarnos en sus 20 años, parceros. Muchas gracias por ese apoyo incondicional, se les quiere de corazón de parte del Pretty Boy Baby. Hola, soy Carlos Vives para felicitar por los 20 años de la emisora. Muchas gracias, muchas felicidades, mucha vida y La Mega te pega al cielo. Hola, yo soy Fonseca y quiero felicitar a La Mega por estos 20 años de música, gracias por ser parte esencial de mi carrera desde el principio. Les mando un abrazo muy grande, los quiero mucho, celebro con ustedes y muchas flores para La Mega por estos 20 años. Cuando yo era Fanny Martínez, pertenecía al equipo de La Mega en el Mañanero. Ahora soy Fanny Lu y sigo siendo parte de La Mega. Mega, 20 años, felicidades, los quiero. Hola, soy Andrés Cepeda y quiero enviar un saludo muy especial a La Mega en sus 20 años. Un abrazo muy grande a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juanes y quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de La Mega por sus 20 años. Felicidades, un abrazo, sigan así. Chao. ¿Qué tal gente de La Mega? Soy Santiago Cruz. Un abrazo muy, muy fuerte en la celebración de sus 20 años y que se vengan 20 más y 20 más y 20 más. Buena energía para todos. Chao. Hola Colombia, I'm David Guilla. Congratulations to La Mega for the 20th anniversary. Hola, ¿qué tal amigos de Colombia? Les saludo a Don Omar y quiero felicitar a mis amigos de La Mega Colombia por 20 años de buena música. Felicitaciones muchachos, ¡El Rey! Yo no me puedo quedar por fuera de estos 20 años que está cumpliendo La Mega. Porque todos los días no se cumple 20 años. ¡Feliz cumpleaños! Los quiero mucho a todos ahí en cabina y a todos los que me están escuchando. Se los dice de corazón, ¡Silvestre de Gón! Hola amigos de La Mega, soy Radamel Falcado. Muchas felicidades por estos 20 años deleitándonos con la mejor música. Un abrazo para todos y que vengan muchísimos años más. Chao. Les habla Julio Sánchez Cristo y quiero felicitar a mis amigos de La Mega en sus 20 años de música y de tenernos pegados al cielo. Hola, es José Gaviria saludándonos en su aniversario número 20, deseándoles lo mejor y otros 20 más de éxito. Hola gente que sintoniza La Mega, nosotros somos ¡Alquilados! Y queremos felicitar a La Mega en sus 20 años. 20 años de buena música, de buena radio, de entretenernos, de hacernos felices, de buenas fiestas, de grandes eventos, de muchísimas cosas. Un abrazo a todo el equipo de La Mega, saben que los queremos muchísimo. Gracias a ustedes siempre por su apoyo. Y a ti que nos escuchas en este momento, recuerda, en tu radio sintoniza La Mega. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Antonio Casale y quiero saludar a todos los oyentes y a todas las personas que han y hemos hecho parte de La Mega en estos 20 años. La Mega es la referencia de lo que está de moda y lo ha sido durante 20 años. Se ha venido renovando durante todo este tiempo y eso pocos lo pueden lograr. Así que solamente les puedo desear muchísimos más años de golazos, de estar ahí presentes en el frente de ataque radial y que sigan oyendo La Mega. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Kevin Flores en el beat y quiero felicitar en estos 20 años a La Mega. Tú sabes, la número uno te lo dice el rey de la champeta urbana. ¡Bum! Tú sabes. ¡Hey, we're magic! ¡Feliz aniversario 20 de la Mega! ¡Estamos muy felices por ti y tienes nuestro amor y apoyo! ¡Apulso! Hola, soy Claudia Babamón y de todo corazón quiero felicitar a La Mega por estos 20 años al aire. ¡Los quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡20 años deliciosos! ¡Que pasen bueno! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Mister Mister Blah y quiero saludar de todo corazón desde Cartagena a La Mega en sus 20 años de aniversario. Te lo dice el presidente, el que no miente. Este es un mensaje de Andrés López felicitando a La Mega en sus 20 años. ¡Muchas gracias La Mega! ¡Gracias a La Mega aprendí a madrugar! ¡Muchas gracias! ¡20 años madrugando y trasnochando con La Mega! ¡Esta es La Mega! Hola, ¿qué tal? Somos Chenchi y Maldi Plan B y estamos felices y contentos por los 20 años de La Mega. ¡20 años de vida y de música! Te lo dice Chenchi y Maldi Plan B con el Love and Sex. Hola amigos, los saluda Raycona Líder. Que no se te olvide, quiero felicitar en sus 20 años a la emisora La Mega. Muchas gracias por todo su apoyo y ojalá que sigan ahí por muchísimos años más. Dios los bendiga de parte de Raycona Líder. Que no se te olvide. Hola amigos de La Mega, soy Tito López. Quiero enviarles un fuerte abrazo y felicitarlos por acompañar nuestras vidas con la mejor música desde hace 20 años. 20 años de innovación, entretenimiento y grandes eventos. 20 años de tenernos pegados al cielo. Hola, soy Alexandra Mariño y para mí es un gustazo saludarlos y poder felicitar a mi emisora La Mega en estos 20 años. Fue un honor y sobre todo un privilegio haber podido ser parte de esta gran emisora. Un beso. ¿Qué tal mi gente buena de Colombia? Le habla W el sobreviviente y quiero felicitar a La Mega en 20 años de buena música al pueblo. Muchas felicidades de parte de W. Bendiciones. Yeah, W. Hola, soy Alex Pinilla y estoy muy orgulloso, contento de haber pertenecido a este gran equipo de La Mega y quiero saludarlos en estos 20 años. Orgulloso de ser también La Mega. ¿Qué tal mi gente de La Mega? Yo soy J Balvin y saludo a todo este gran equipo que han logrado seguir vigentes y siendo los mejores en sus 20 años. Así que feliz aniversario. Todo lo dice J Balvin, la familia. Ahí va. Hola, soy Mariana Pajón, campeona olímpica y quiero felicitar a La Mega por sus 20 años. Es increíble todo lo que llevan, todo lo que llevan los corazones de los colombianos y pues muchos éxitos. Y las personas que bueno, que hagan deporte, que hagan lo que quieran, que disfruten la vida, que hagan siempre el 100% de las cosas. Así como los hacen de La Mega que son exitosos. Un abrazo muy grande a todos. Hola, soy Alejandra Azcárate y no solo fui, aún hoy de corazón hago parte de La Mega. Felices 20 años y que sean muchos más. La Mega. 20 años y seguimos muy jóvenes.